Música Hola mi gente como esta placer y como siempre saludos ya en Bucaramanga La nueva CFMOTO 450 MT señores esta joya de moto que mejor dicho ha levantado su eficacia a nivel mundial Por su diseño, por su precio, oiga por su precio muchachos Así que hoy vamos a hacerle video completísimo de esta CFMOTO 450 MT Aquí en tu canal V8, por favor no se olvide suscribirse, le ganar un like, compartir el video, hacer sus comentarios Y véase en el video completo que está muy bueno muchachos No se olvide también visitarnos en Instagram, en Facebook, en Youtube y en todas las redes sociales también en TikTok Vamos de video completo de esta MT450 CFMOTO aquí en tu canal V8 Que belleza de moto, vamos de video, vamos de video Bien amigos les tengo el video completísimo que muchísimo están esperando de esta MT450 CFMOTO Ya saben que nuestros videos son completos, completos muchachos Vámonos con ficha técnica de una vez De una vez les informo, vienen dos colores Esta pues negra con un gris, esta línea verde fosforescente Y un gris como más oscurito, esto es como una especie de montañitas y demás Y viene otra pues con estos colores Que ya son típicos de la marca CFMOTO, es azul Un blanco y una rayita, listo Tipo de moto pues obviamente 4 tiempos, 2 cilindros en línea, refrigeración líquida Aquí tenemos dos salidas, claro que si Vean ese color bonito, bonito de los exhaustos como tal, mírenlos Sistema de OHC Ya saben que dos árboles de leva a la cabeza No se alcanzan a notar, estaba buscando para mostrarles Pero no se alcanza a notar, listo Sistema de OHC Aquí dice que de 449 centímetros cúbicos Esta es la cilindra exacta de este motor Que hoy les presentamos aquí en tu canal V8 El refrigeramiento pues ya les comentaba, líquida Aquí tiene su radiador Y adicional pues trae esa como parrilla en plástico Esta voy a verificar que efectivamente sea Si señores, es una pasta, es un plástico Que protege pues lo que es la zona del radiador Y aquí lo que es el sistema de la bomba Para mantener la buena temperatura de su moto De su motor Potencia máxima 44 caballos a 8500 RPM Esta moto estira Por máximo 44 Nm A 6250 RPM Mismo, misma cantidad 44 para ambos Torque y potencia Control de la mezcla pues viene con sistema de inyección electrónica De la mejor calidad Claro que si, de la marca Bosch Ahí está pues donde se gestiona todo lo que es el sistema de alimentación de la moto Tenemos un chasis tubular de acero Vean el formato De ese en cuenta Aquí, también aquí Tubular Vean el formato en el que viene Esa forma pues baja el peso Pero mantiene la rigidez de la moto Aquí también viene, vean También más parte del chasis tubo Pero no es tan grueso en esta parte de abajo Listo Eso más que todo es para darle pues anclaje A estas pastas Y también a la parte metálica del protector Que ya se lo voy a mostrar con más Con más detenimiento Listo Hablamos de la parte delantera Adelante viene con muy buena tecnología Tenemos una suspensión Con una horquilla invertida de 41 milímetros Ajustables en compresión y rebote De la marca Callaba Listo Calle B Presente en esta MT450 Mírenlo Ahí tiene pues todo el recorrido Y aquí arriba Lo que es el tema de grabación En ambas En ambas barras Listo Tenemos adelante pues una rueda de 90-90 Rim 21 Esta viene como indica acá Pues de tubos De tubos Y rim de radios En cuanto adelante Tenemos un disco de 320 milímetros Voy a colocar mi mano Para que vean Lo grandote que es Viene perfectamente perforado Sistema de ABS Doble canal Y pinza flotante radial De la marca J.Juan Vienen Ahí vienen De cuatro pistones Listo Cuatro pistones Y recuerdo que ABS doble canal Miren como eso Miren como viene eso Mirenlo Mirenlo Los que les gusta apreciar bien los videos de nosotros Bueno ahí está Para que noten todo eso Miren la marca La Coraza Es una Ambro A4 Y aquí están pues las medidas 90-90 Rim 21 Listo Y la marca Y la marca es CST Y la Coraza Pues viene Pues con este formato De tacos Listo La moto ya está lista Para que usted la meta Por donde quiera Les recuerdo que viene una versión rally De esta MT450 El precio es el mismo Solo cambia pues lo que es el guardabarro delantero Que es más alto Listo Por lo demás Es la misma moto Vamos para el tema de seguridad Y demás de la parte trasera Tenemos mono amortiguador Ajustable en precarga Y compresión Y rebote Listo Aquí está Vean todo esto Esto es para la recarga El color pues es blanco Ahí tiene pues el montón de molitas Y adicional Viene sobre balancín No viene anclado directamente a la tijera Sino que viene en ese sistema Lo que le aporta más comodidad Y más seguridad Al momento de curviar Y de meterse por destapado Listo Tengan esa información siempre en cuenta señores La tecnología ayuda muchísimo para avanzar Aquí tenemos pues la tijera trasera Vean que viene en este formato Ya les muestro pues que es todo esto Así viene la tijera trasera Atrás encontramos una rueda de 140-70 Ring 18 Esta pues sería radial También CST Y nuevamente pues AMBRO A4 Listo Ya les muestro lo que es la coraza Y reitero que es de tubos De tubos Listo Viene con recámara interna Y el ring de radios En cuanto atrás tenemos Un disco De 240 milímetros Veanlo También perforado También el sistema Vesable canal Y también de la casa J.Juan Un solo pistón Vean todo el sistema De lo que es la frenada Listo Seguridad Muchísima seguridad En esta moto La coraza También de tacos Mirenla Fíjense También coraza de tacos Señores Reitero Para meterla Por destapada Bien Hablemos de las dimensiones De esta moto Tenemos 2.210 milímetros Eso sería pues El largo total Anchura 870 milímetros Altura 1.400 milímetros Altura Del asiento En vacío 820 milímetros Este tema El sillín Se puede grabar Hay accesorios Para eso Peso en seco 175 kilogramos Y la capacidad Útil Del depósito Es de 17.5 litros O sea La capacidad Al combustible Recuerde que esta moto Pues lleva gasolina Extra Muchachos Gasolina Extra Bien Hagamos un recorrido Completo de la moto Y le vamos a mostrar Más cositas Guardabarros Y señores Vean Sería Un solo conjunto De este color gris El mismo color De la aleta Lateral Grisecito Además viene Pues con esta protección Que es otro cuerpo Veanlo Lo divide Esos dos tornillos Lo que lo une De color negro Y aquí pues Algunas calcas Y la sigla De ABS Y un tragaluz Naranja Veanlo Le queda muy bonito Vean el grosor De las barras Señores Más de tres dedos Vean Súper 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 Bien Ese tema En cuanto a suspensión Delantera Llegamos por aquí Encontramos lo que son Direccionales delantera Que es completamente Ya le voy a mostrar Todo lo que es El tema De las luces Listo También encontramos Pues esta cúpula Que la puede grabar Manualmente Con esto Con una sola mano La puede mover Como puede ver Puede tener sus guantes Y es fácil De subir Y bajar Sube bastante Listo Sube bastante O sea Muy buena protección Contra el viento Y demás La moto También trae Estos protectores Para las muñecas Cortavientos Que llamamos nosotros Veanlo Cubre bastante La mano Vean Manecilla Para El freno delantero Con su respectiva Grabación Aquí Y obviamente Pues doble guaya Tenemos Tenemos el encendido De la moto En este solo botón Se apaga la moto Y se enciende la moto También viene el botón De parqueo Vean el bonito Bonito tarro De líquido De freno delantero Señores Vean el formato Aerodinámico Señores Espejo También se puede grabar De diferentes formas Y miren como viene Aerodinámica En esta moto También su tamaño Muy buen tamaño Señores Tanto arriba Como hacia afuera Eso Para la seguridad Del motero Del dueño De la nave Por aquí Abajo Yo les quiero mostrar Por aquí abajito Allá abajito Está el tarrito De líquido Refrigerante Por ahí lo pueden recargar Pilas con ese tema De todas maneras Por aquí lo podemos observar Ahí tiene dos rayitas Siempre entre las dos Listo Ahí Ojo con eso Porque es importantísimo La vida de su motor Pastas laterales Señores Bajamos por aquí Y encontramos Pues el protector Del cárter Del motor como tal Que claro que sí Es metálico Por allá al fondo Pues el filtro del aceite Vean este protector Cubre prácticamente Toda la parte de abajo De la moto Y aquí tiene pues Huequitos Para que entre aire Y refresque la moto Eso tiene su razón de ser Sensores Sensores Muchos sensores Aquí aterriza En la parte derecha Pues la guaya del clutch La tapita Para el cambio de aceite Esa moto La tenían prendida Estatua Tibiecita Ya les había hablado Sobre el tema De la inyección electrónica Tarrito líquido Trasero del freno Los posapié El posapié Del copiloto Parte derecha Esto se puede quitar Y quedan las muelitas Si se mete por esta Pago Encuentra mucho barro De más Y necesita más tracción Para su calzado Le quita el cauchito Y aquí se agarra Igual la palanca El freno También tiene sus respectivas Muelitas Listo Ahí lo tiene Eso Aquí encontramos Abajo Protegido También En lo que es El catalizador Y aquí Sube Y llegamos A este Bonito formato Suena Excelente Obviamente Pues contramarcado Completamente Metálico Esto también Metálico Esto A ver Esto ya es una pasta Esto es pastica Que ayuda Pues a bajar Lo que es El tema El peso Y esto también Protección contra el calor Que sería metálico Listo Pues a ver El acompañante Véanlo Es el formato Ahí hace click Para que no esté sonando Cuando no van ahí Pasticas Pasticas Sillín señores Sillín cómodo Sillín súper cómodo Y además Sube hasta por acá Lo que ayuda Para que con el pantalón Con el cinturón Lo que lleve Pues no esté rayando El tanque Entonces Muy cómodo Y también blandito Vea Tanto para el piloto Como para el pasajero Y es de buen tamaño Vea Buen tamaño Para ambos Se siente muy cómodo Agarraderas Claro que sí Metálicas Ya la moto viene Con esta parrilla Para que le monte Su Su Cava Su baúl Recuerde que También Se las pueden vender acá Salen mucho más económico Aprovechen ese gangazo Direccionales traseras Sí señores Veanla también Completamente El stop Ya les voy a mostrar Cómo se ve Aquí sería pues la placa Pasamos por aquí Encontramos protector De cadenas Y señores Lo que evita Pues que se enreden Cosas aquí En la catalina Aquí para ajustar La tensión De la cadena Pendiente de eso Que no sea tan blandita Porque empieza a consumir Combustibles Para eso señores Además para que dure más La cadena Y el piñón de raste Nuevamente pues Alcanzamos a observar Lo que es el monochock Monoamortiguador Aquí Vean aquí Le quitamos el cauchito Para que se fijen Cómo queda Sin el caucho Listo Mira así Completamente metálico Se ve perfectamente La dentadura Aquí una protección Plástica Para que la bota De pronto no golpee Lo que es La tira trasera La palanca Los cambios Seis velocidades Sí señores Una hacia abajo Y el resto Hacia arriba Listo Esa es Cómo funciona Ya lo típico Aquí tenemos Pues una llavecita Debe haber algo Ahí se abre Esta partecita De acá Estos señores Se debe desocupar De vez en cuando Pero hay cada año Esto es del filtro Del aire Esto se llena Como de agüita Hay que desocuparlo Listo Ya les dejo Sedático adicional Esto es de la parte De refriación De la moto Señores Desde la bomba Y demás Sale y entra El líquido frío Listo Nuevamente pues Encontramos la pastica Lateral Y el protector Metálico Pata de cabra Con su respectivo Sensor Esta moto No trae Bipoder Listo No trae Eso Por aquí Nuevamente Subimos Y encontramos Por las pastas Laterales Direccional Nuevamente pues El cortavientos La manecilla Del clutch Vamos a hacer Aquí el test de dureza Mantequilla Pura señores Vea Con un solo dedito Vea Oiga que suavidad También se puede grabar Trae su protector Del caucho Por aquí tenemos Las luces altas Y tenemos El pass Nuevamente espejo Ya saben Grande Bonito Se puede mover Grabar de diferentes maneras Altura también Usted la puede bajar O subir aquí Encontramos pues Todo lo que es La botonería O el joystick Para manejar La pantalla Que ya se la voy a mostrar También Direccionales Pito bocina Claxon Y aquí Es para prender Y apagar Lo que es el ABS Usted los puede Conectar Muy pocas motos De estos segmentos Trae esta cualidad Que usted le puede Desconectar El ABS Para cuando Se mete en terracería En destapado Importantísimo Desconectar eso Bien muchachos Vamos a prender Lo que es el cluster Antes les muestro Pues la llavecita Vean aquí Ya la llave conocida De la marca CFMoto Vamos a prender Switche También normalito Y vamos a prender Aquí lo que es el cluster Vamos a tapar La luz aquí Para que vean bien Miren Así los recibe Mucha información Mucha información Si señores Temperaturas Aquí nos muestra Pues lo que es El ABS Si presenta algún problema El motor Las luces altas Temperatura Al aceite Y más información Tenemos Nos muestra La marcha Engranada El tema El combustible Los diferentes Sodómetros Revoluciones Por minuto Aquí Revoluciones Por minutos La velocidad En la que vamos El voltaje De la batería Bueno Muchísima información Y como ya les decía Aquí puede Con estos botones Pues mover Los diferentes Cluster Vean Ahí lo estoy moviendo Ahí se mueve Tan 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 Puede conectar Su moto Conectividad Con su casco Aquí nos devolvemos Ya nos devolvemos Y muchísimas funciones Aquí movemos los trips Vean Movemos los trips Listo Con estos botones Usted puede cacharrear Y jugar Con la pantalla TFT De su nueva MT450 Listo Vamos a ver las luces Las luces de día Si señores Veanla Hermosa Muy bonito Formato Aquí Luces bajas Luces altas Son dos lupas Ojitos de ángel Veanlo Direccionales Vamos a mostrarle Las luces de parqueo Aquí les accionamos Luces de parqueo Vamos a ver el stop Luces de parqueo Traseras Completamente lot Vean el stop Formato Me encanta El formato De este stop Y cuando presiono La palanca Se prende La parte de abajo Bonito ¿Cierto? Miren como se ve Desde lejos Se ve hermoso Se ve hermoso Vean como se ven Las luces De esta MT450 Y nuevamente Pues retomamos Aquí a lo que es La pantalla El protector frontal Que reitero Lo puedes subir Y bajar Con una sola mano Vea Vea todo lo que sube Todo lo que baja Lo puede adaptar A como necesite Adicional La pantalla Aquí le puede colocar Otro dispositivo electrónico Lo que usted le quiera Colocar acá Una tabla Un celular Y demás Lo que usted quiera Ahí le puede adaptar A su nueva MT450 Les tengo Dato adicional Muchachos Esta moto MT también Trae su respectivo Cargador USB De un solo puerto Señores Pero amigos Vamos a subirnos Esta MT450 CF Con una sola mano Con una sola mano La subo Sin la otra Si se dieron cuenta Precio 36 millones 990 mil pesos Más papeles Más papeles Más matrícula Y demás Esta moto También viene Con las tres Dos alforjas Y la cava Un precio adicional Pero que sale Muy económico Para que lo tengan En cuenta Cuando vengan a comprar Muchachos Entonces 36 millones 990 mil pesos Más papeles Bueno Posición de manejo Pues como se pueden Dar cuenta Queda completamente Derecho Super cómodo Lo que es la amortiguación Se puede acomodar Si le queda Poquitico alta Pues bueno Mi estatura 1.75 Y quedo con los dos pies Prácticamente En el suelo Entonces Para las personas De bajita estatura Excelente Se puede acomodar Se puede adaptar Como les decía Posición de manejo Pues completamente Derecho Los espejos Están muy bien Los puede acomodar Ya vieron Que es de buen tamaño Hacia arriba Y hacia afuera Se usa Pues chaqueta De protección Que es lo más Recomendable Pues no importa Porque el espejo Va a permitir Que usted sepa Quien viene atrás Y eso es un tema De seguridad Importantísimo En ambos lados Ya vieron Que pues protecciones Para las muñecas Para las manos Y demás Lo que es la pantalla De protección La puede bajar Y subir Acomodarla Como necesite Es también muy bueno Lo puede hacer Con una sola mano Obviamente Pues recomendación Siempre hacerlo En parado ¿No? Recomendación Sijin Oiga Sijin Super cómodo Señores Obviamente Repito Siempre sensaciones Aquí en parado Ya vieron Ahí en el videito Como baja la moto De chévere Como se comporta Bien cuando baja Pues obstáculos La amortiguación Trasera También muy bien Se siente espectacular Hermosa moto Sensaciones Sensacionales Con esta moto Señores Una moto Que pues Ha levantado Muchísima expectativa En Colombia Y en todo el mundo Aquí en tu canal V8 Claro que sí Este video completísimo Nos despedimos De una vez Bendiciones para todos Hasta una próxima oportunidad No se olviden Suscribirse Muchachos Regalarnos un like Siempre que dan el video Denos un like Compartan el video De sus comentarios Y nos vemos En una próxima oportunidad Bendiciones para todos Chao 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 Adiós 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 Adiós